Te doy 600 dólares por cuatro horas de tu tiempo. ¿Cuatro horas? ¿Sí? ¿Te parece poco? No, mi amor. Permíteme. Veo que eres de las que cobra antes de hacer el trabajo. ¡Ey! Espera. Espera, ¿hacia dónde vas? Ya, nos vamos. ¿Pero por qué te vas así y qué sabes tú si yo me voy con el dinero? Se ve que no eres ese tipo de mujer. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabes tú de qué soy capaz yo? Ya veremos de qué eres capaz. Interesante. Bienvenido a mi casa. Está muy bonita tu casa. Sí, es muy bonita. Pero, ¿por qué no pasamos a la habitación? Sí, está bien. Yo pienso que deberías aprovechar tus cuatro horas. Es decir, ya llevamos una hora y no hemos hecho nada. Mira, no te preocupes. Solo relájate. Seguro que quieres que me relaje. Ey, calma, te veo que vas muy a prisa. Yo fui el que pagué por el tiempo. Yo sé cómo voy a administrar mis cuatro horas. Solo relájate. Vamos a ver una película. ¿Una película? ¿Cómo una película? Es decir, si nos ponemos a ver la película, se va a ir el tiempo y no vamos a hacer nada. Mira, ¿sabes algo? Yo sé cómo voy a administrar mi tiempo. Solo veamos la película ahora. Después vemos qué vamos a hacer. Ok. Ok. Ahí está. Vuelvo ahora. Ok. Ahora sí está todo listo para ver la película. Yo pienso que no debe ser tan romántico. Es decir, yo sé a lo que vengo acá. No es la primera vez que lo hago. No es la primera vez que estoy con hombres. Yo solamente vengo acá, me acuesto contigo, tú me pagas y ya me voy. Eso es todo. Pero no tienes que ser tan detallista ni romántico. ¿Por qué tanta rapidez, señorita? Es que recuerda que ese es mi trabajo. Mientras esté con muchos más hombres, más dinero gano. Bueno, lo único que puedo decirte es que yo pagué por cuatro horas y no estás perdiendo el tiempo, entonces. Sí, tienes razón. De hecho, ¿cuánto ganas tú un día? En un día yo gano cuatrocientos dólares. Y ya has hecho seiscientos. Entonces hoy ha sido un día muy bueno para ti, ¿verdad? Sí, así es. Te voy a hacer una propuesta. ¿Qué tal si... Te pago mil quinientos dólares por el resto del día? ¿Mil quinientos dólares? Es decir, yo... Nadie me había dado tanto dinero, ningún hombre. Yo no valgo mil quinientos dólares. Usted vale mucho más de ahí, señorita. Es más, vamos a hacer algo. Dos mil dólares. Para que usted se quede el resto del día conmigo. Pero... No diga nada. Simplemente relájese y disfrute de la película. Hola. ¡Guau! ¡Qué mujer tan bella! Lástima que aún ella no conoce su valor. Pero yo sé que lo que ella necesita es un poco de amor y atención. Yo lo lograré. ¿Qué tipo tan raro? Ni siquiera hizo nada conmigo. ¿Dónde estará que se habrá hecho? Hola. ¡Guau! ¡Guau! Se sienta conmigo, ahora me está cocinando O es muy rico, muy rico O simplemente desperdicia su dinero así como sí Mira, para las personas que tienen dinero El dinero es lo más común Ahora, esto que estamos haciendo tú y yo hablando Lo disfrutamos mucho más que el mismo dinero Ay no, ya vas de nuevo con tu cursilería Bájale por favor a eso, para ya con eso Pero qué clase de hombre como usted Pagaría para estar con una mujer como yo Es decir, me invita a ver películas Ahora me está cocinando, me invita a comer No, 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 yo no puedo con tanto Es decir, ya, ya basta de tanta cursilería Vamos a lo que vinimos ya, o sea, vamos Yo quiero salir de esto ya, ahora mismo, por favor Mira, de verdad que no entiendo ¿Por qué estás tan apurada? Cada cliente utiliza su tiempo como quiere y como puede Esta es mi manera de utilizar mi tiempo Yo disfruto más de esto, hablar contigo Sentarnos a comer, ver una película Esas son las cosas que a mí me gustan ¿Cuál es el problema que tienes con eso? Lo que pasa es que no puedo entender Tú llegas, me pagas dos mil dólares para que esté contigo O ni siquiera eso Porque ni siquiera estamos juntos Pero ahora me dices que te sientes bien conmigo Entonces no comprendo Mira Te siento como que estás muy apurada Y realmente vamos a hacer algo Yo te voy a pagar para que te quedes una semana conmigo ¿Una semana? Es decir, sería más dinero, ¿cierto? Sí, claro No, ¿estás bien? ¿Me puedo sentar allí, cierto? Lo único que tienes que hacer Y disfrutar tu comida, más nada Perfecto Mira, aquí tienes tu comida Gracias Espero la puedas disfrutar Gracias Espero por ti para comer No, tranquilo, no te preocupes Yo estoy bien Solo quiero que tú comas Gracias Veamos si te gusta mi comida Estoy sorprendida ¿De dónde aprendiste a cocinar tan rico? Está delicioso Gracias En la semana tendrás muchas más oportunidades De probar mi comida Ya que veo que te gusta Es decir que también iremos a la cama muchas veces, ¿cierto? No te preocupes por eso Tendremos tiempo para todo Por ahora Te buscaré una copa del mejor vino que tengo aquí en mi casa ¿También eso? ¿También? Este es el mejor vino de toda mi colección Espero lo puedas disfrutar Gracias Te acompañaré con una copa de vino Eso sí nunca me puedo negar Con la izquierda, ¿cierto? Para que se repita Salud 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recuerda que mi vida se resume en la calle Es decir, hoy estoy con un hombre, mañana estoy con otro Y esa fue la vida que me tocó Disculpa, te puedo preguntar, ¿cómo fue que llegaste a hacer eso? Realmente no quiero hablar sobre eso Por favor, cuéntame, ¿puedes confiar en mí? Es que le hemos pasado tan bien que no quiero dañarlo Confía en mí, yo soy un buen hombre y no le voy a decir a nadie Es algo que quedará entre tú y yo No, por favor, no quiero hablar sobre eso Mira, ¿sabes qué? Si quieres puedo pagar... No, 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 por favor No, no, no me sigas haciendo esto Es algo duro para mí, pero lo mereces porque te has portado tan bien conmigo Es algo que mereces saber Te cuento Cuando yo tenía 17 años Mi mamá falleció Era la que trabajaba Pues, tiempo después de eso Me cansé de buscar trabajo Buscar y buscar Y realmente no tuve suerte Se debían muchísimos meses de alquiler De la casa Terminaron echándome Tú sabes que si no pagas a tiempo te echan Pues Seguí buscando trabajo Realmente no tenía quien me ayudara Para ese momento no tenía Hasta que conocí una amiga Que fue la que Pues Me llevó A esta vida No he sido feliz Realmente Que soy honesta que no lo he sido Pero Pero Es lo que Con lo que me he mantenido Y con esto Me ha ido bien Esta es mi historia Guau, que mal De verdad lo siento mucho Y Y tu padre Mi padre Pues mi mamá Cuando yo estaba pequeña Me dice ella Que papá falleció Y realmente no tengo más información sobre él Guau, lo siento mucho De verdad Tienes una historia muy fuerte Y te voy a decir algo Yo te conozco Desde hace mucho tiempo No Vivíamos en el mismo barrio Yo vivía enfrente de tu casa No me vas a creer Pero yo O sea Tu cara se me hacía familiar Muy familiar Tú eras mi vecino Sí, yo vivía frente de tu casa Julia Julia se llama tu mamá, ¿cierto? Ella misma Guau, pero qué sorpresa Viste que sí me recuerdas Bueno, el hecho es que Yo me fui del país Y Cuando volví Solo quería buscarte Porque siempre estaba enamorado de ti No justifico lo que haces Pero entiendo que lo tienes que hacer Para poder vivir Y yo solo quiero que Que tengas una buena vida Que estudies Que trabajes Y puedas dejar todo el pasado atrás De hecho ¿Te casarías conmigo? No, no puedo creerlo No, estás jugando conmigo Es muy en serio Guau, no puedo creerlo Yo Guau Me harías el hombre más feliz del mundo Si lo aceptas Yo Este tiempo que pasamos juntos Me hiciste Muy feliz Me hiciste Mucha paz Y realmente Llegué a sentir algo por ti Yo Quiero ser una mejor persona Quiero ser una buena esposa Tener un hogar Esta vida Que tengo No será fácil dejarla Pero Pero yo prometo Hacer las cosas bien Ser una buena persona Para poder estar contigo Y si me quiero casar contigo He hecho el hombre más feliz del mundo Te prometo que Voy a ser el mejor esposo Que te llenaré de amor Seré más comprensivo Y ayudaré a que salgas De toda esa vida Mi amor Porque Estoy enamorado de ti Y siempre he sido la mujer Con la que me he querido casar Me haces muy feliz Gracias